Hola chicos, bienvenidos a Dibujarte. Ya saben que como todos los martes y jueves estamos aquí con ustedes el día de hoy con el profe Isaac Scorza. Así es, él nos va a enseñar hoy a hacer un... Vamos a dibujar un personaje fantástico, un fauno, no a la forma clásica sino la que ya casi todos conocen que es la que salió en la película del fauno. Y ya saben que yo soy Sniper y estoy aquí para contestar sus dudas, preguntas, si necesitan informes y darles algunas sorpresitas por ahí. Y no olviden compartir este video con sus amiguitos, compañeritos, a quien les guste el dibujo, aunque no les guste, ustedes compartaselo, no importa. Entonces vamos a empezar, ¿cómo le vamos a hacer? Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, como siempre tenemos nuestro papel y tratamos de buscar unas proporciones. Por ejemplo, en este caso marco estas dos líneas y yo sé que mi personaje no se debe salir de este espacio. Acto seguido, marco una distancia que yo quiero para las piernas de mi personaje y las piernas se parecen al tamaño de mi personaje. Yo siempre comento en clase, aquí en dibujar de school, que comenzamos de afuera hacia adentro, es decir, hacemos primero las cosas más amplias para después irnos a los detalles o las cuestiones más específicas como los músculos, las luces y las sombras, etcétera. Pero primero necesitamos una forma general. Así que miren, vos quejo una cabeza así, como una elipse muy chafa. En este caso particular voy a dibujar un cuello largo y un cuerpo, miren, que comienza como que se echa hacia adentro de sí mismo, pero después se asoma hacia afuera, así como echando la cadera adelante. Sí, como echando la cadera hacia adelante, así no sé, como un borracho, no sé cómo lo podríamos ejemplificar. Así, algo así. Me voy a pasar quizá un poquito de la línea del centro que había propuesto y después voy a dibujar las piernas. Esta, como que siguiendo esta línea, voy a quebrar mi pierna, algo así, porque así son las piernas de este fauno de esta película que salía. Y voy a sacar la pata aquí, como que se va abriendo. Me quedó un poquito más pequeña que la línea que había propuesto. Estas cosas pueden suceder, no son así, son guías, no son, digamos, reglas que tengamos que seguir por fuerza. Es para estimar, ¿no? Exactamente, es una estimación, una aproximación. Y voy a dibujar la otra pierna muy contrapuesta, abierta la pierna como si fuese de vaquero, digamos, algo así. Y trato de imitar el largo de esta línea, que por cierto le hice un poquito curva. Entonces, miren, trato de imitar este largo. Y si yo dibujo esta pequeña elipse, es la otra pierna, pero del otro lado. Digamos, aquí parecen muy diferentes, pero simplemente es que la vista ha cambiado. Es un escorso como tal, ¿no? Exacto, es un escorso, es un ejemplo básico de escorso. Entonces, esta línea se transforma en esta pequeña elipse. Y abro la otra pierna, digamos algo así, un poco abierta. Entonces, este es el trapecio, un poquito decía ya alargado. Trapecio, cuerpo, recuerden, estos temas de anatomía son un poquito difíciles. Entonces, nosotros en dibujar tesculos estudiamos después de unos cuantos meses. Estudiamos el rostro, estudiamos las manos y los pies, estudiamos la figura sin movimiento. Y cuando ya hemos estudiado esas cosas, empezamos a estudiar este tipo de cosas que son un poquito más elaboradas. Bien, entonces dibujo los hombros de esta figura. Voy a dibujar este brazo un poquito abierto, el hombro elipsoidal, el brazo más alargado. Al rato vamos a colocar músculos a esta figurita. Y el antebrazo que comienza grueso, sigue adelgazándose y es un poquito curvo. Esto lo ando diciendo siempre, ¿no? Hasta ya de tener yo harto a algunas personas con ese dicho. Pero pues es que lo necesitan. Sí, se necesita porque aunque lo digamos incansable cantidad de veces. Ni le sigue, ni le sigue, ni le sigue. Le sigue fallando a los alumnos o a las personas en general. Bien, aquí lo hago otra vez. Ancho el antebrazo, se adelgaza y es un poquito curvo el brazo en general. Saco la mano. Las manos tienen tantas reglas que sería imposible poder comentar todas las que yo quisiera. Entonces tenemos la forma aproximada del cuerpo. Y como ya decía, esto es lo más importante. Quizá es posible que te pierdas y nos estás siguiendo en los detalles porque los detalles son muchos. Pero si consigues esta forma es lo que más nos interesa que te quede claro y que aprendas. Entonces, mire, voy a colocar rápidamente algunos músculos. Aquí están las clavículas. Una larga, otra corta por la vista de tres cuartos. Saco pectorales. Voy a sacar la caja torácica imitando al personaje de la película como que se dibuja aparte del cuerpo. Entonces, también ese personaje en la película tiene aquí una especie de hombreras. Como que está como guanchito, ¿no? Exactamente. Y tiene unos piquitos que salen que por lo pronto no les damos mucha forma, pero después igual. Yo no sé exactamente cómo es el personaje. Apenas le eché un vistazo. Es como de ramas, ¿no? Sí, hay ramitas saliendo. No tiene que ser forzosamente idéntico al de la película. Así que algunas cositas, digamos por aquí, por ejemplo, me voy a inventar unas ramas. Por aquí están los músculos abdominales. También me voy a inventar algo aquí. La cresta ilíaca, este es un hueso, así, muy hacia afuera. Como si estuviera muy flaco. Exactamente, como el de una persona que... Anoréxica, ¿no? Exacto. Se le mete todo el abdomen hacia adentro y se le nota la cadera así. Exactamente. Entonces, miren, aquí sale. Sale también de este lado y entra aquí el estómago como si no tuviera, como ya comentaba, sniper. Entonces, en esta parte vamos a tener que meter muchas ramitas. Y para los que nos han estado siguiendo saben que nosotros tenemos muchas clases de árboles. Entonces, miren, voy a simular por lo pronto algunas ramitas por acá. Algo así. Ya decía, ramas de árboles. Para los que estudian músculos en dibujarte, hemos aprendido acerca de este músculo que es el sartorio. Lo dibujo de pronto. Empieza en la parte interna de la pierna y se va ajustando a la parte externa. Externa. Es interna. Se va haciendo un poco más externo, pero yo lo voy a dibujar como si fuera una rama. Aquí dibujo unas elipses que también... que serán como las partes de algunos árboles que has visto. Exactamente. Este es el basto, pero yo lo quiero interpretar como si fuese esos huecos que a veces tienen los árboles. Los nuditos, ¿no? Exactamente. Entonces, esos son los nuditos que suele tener la madera. Y aquí los músculos pectorales se dirigen hacia este punto del hombro. Así, digamos, hacia este punto. Pero también yo los voy a definir como si fueran ramas al final. Entonces, me voy a centrar ahora en la cabeza. Este personaje, este... Tiene sus ojitos un poquito separados. No le voy a poner pupilas para que dé una expresión más cercana a lo que yo estoy buscando. Tiene un montón de frente. Tiene la nariz alargada, parecida a la de un felino. La boca también se separa en dos partes. Pómbulos. Se adelgaza. Y la parte del mentón, aquí también están los pómulos que se marcan. Voy a dibujar aquí el cuello que siempre se dirigirá a la unión de las clavículas. Los trapecios, que de todos modos ni se van a ver a la mera hora. Las orejitas que apuntan hacia abajo, digamos, algo así. Hasta este punto pareciera ser como... Como carita de oveja, ¿no? Sí, parece ahorita un gato, no sé qué parece. Pero... Como una mezcla. Con ayuda de la barbita, barbas al lado aquí del rostro. Y más cabello que salga de aquí, de abajo de las orejas. Digamos, cabello más alargado. También el cabello quizás salga aquí, que no alcance a sobresalir más. Y quizás lo más importante o uno de los aspectos más importantes, que tenga cuernos. Entonces, miren, salen así. Esta línea casi toca a esta. Saco otra línea de por acá. Y ahora casi pego una línea a esta. Y saco el otro sentido tridimensional del cuerno. Es una forma de dibujarlo. La parte interna y la parte externa del cuerno, ¿no? Como curvito afuera y plano por la parte de adentro. Exactamente. Estas curvitas las habíamos dibujado cuando hicimos pelo rizado. Hicimos un rostro manga en una ocasión. Otra vez, miren, esta línea casi toca a esta. Y del otro lado también casi toca a esta línea. Y sale el cuernito. Hicimos este cuerno un poquito más corto por la vista, ¿no? Entonces, recuerdo que en la película tenía algo así como unas curvitas. Sí, como grecas en la cara. Ajá, algo así. Y las tenían otras partes del cuerpo que, pues, a saber dónde eran. Y quizá podemos añadir algunos músculos. Miren, aquí voy a añadir músculo bíceps. Lo voy a hacer un poquito más, digamos, musculoso que el personaje de la televisión que era muy delgado. Ya los que, a lo mejor alguien ya en internet buscó cómo se ve esta figura y a lo mejor se dio cuenta que es más delgadito. Pues, yo lo estoy haciendo un poquito más musculoso a propósito. Entonces, miren, pues, pienso yo que por aquí podemos dejar el trazo de esta figurita. Algo así. Quizá aquí añado otros musculitos que a la mera hora las vamos a definir como ramas. Y también de una vez podemos dibujar luces y sombras. Miren, bajo la caja torácica una sombra. Bajo la caja pélvica otra sombra. Bajo el pectoral otra sombra. Una sombra que proyecta el brazo sobre el mismo cuerpo. Quizá una sombra bajo el hombro, bajo el bíceps. Aquí también una sombra proyectada del cuerpo sobre el brazo. En el bíceps. Estas sombritas bajo las piernas. Son partes que no van a ser absolutamente negras, pero que podemos aprovechar para hacerlas más oscuras. También toda esta sección de las piernas, esta y esta, las podemos dibujar bastante oscuras. Y se puede proyectar algo de estas sombras sobre de la misma pierna. También al final quizá añadamos una sombra. Para que nuestro personaje, para ocupar estas orillas de nuestro cuaderno. Exactamente, que no parezca que está perdido en el limbo. Entonces creo que más o menos allí está terminada nuestra figurita. Quizá aquí pueda añadir unas niñecitas, unos cuernitos. Entonces, lo estamos haciendo un poquito bastante rápido. Si nos estás siguiendo, seguramente ya algunos han pensado de que, ah, sí, cómo no. Ajá, sí. Se hizo demasiado. Se hizo un círculo y luego ya lo definiste, ¿no? Exactamente, ¿no? Como eso que decía, ¿no? Recuerden que son pasos, ¿no? Paso a paso, pero aquí lo hacemos rápido porque no tenemos tanto tiempo para explicar muchas de las cuestiones que, pues, en dibujarte sí tenemos un poquito el cuidado de ver cómo se construyen los músculos, el cuerpo, las vistas, todo eso. Es como paso a pasito, ¿no? De todas maneras, pueden, terminando este video, regresarse a la sección de videos y verlo pausándole, ¿no? Pausenle un poquito y lo van a poder como que... Sí, y es que para poder entender este personaje de cabalidad sería necesario que tuviéramos una clase de músculos en los brazos, los disombra en los brazos, luego una clase del cuerpo, de sus músculos, su movimiento, luego los disombra en el cuerpo. Como las patas del animal también. Se junta un curso tan largo que, pues, sería un poco difícil, así que lo tratamos de hacer de una manera, digamos, un tanto sencilla. Bueno, entonces, tengo listo ya mi pincelito, como siempre, mi tinta de 7 pesos o algo así. Mi pincel que alguien lo hubiera encontrado en la calle y lo hubiera tirado a la basura, pero que mientras haga puntita, miren, mientras haga puntita... Ya la armaron. Ya la hicimos, ¿no? Entonces, como mi pincel hace bien punta cuando se moja, entonces me sirve. Vamos a comenzar con la tinta de este personaje. Entonces, como siempre, empezamos desde arriba, desde mi izquierda, hacia abajo y a mi derecha. No es una regla así absolutísima. Pero recuerden, si eres zurdo, pues, la contraria, ¿no? Exactamente. Y estos empiezas de izquierda arriba a derecha abajo y zurdos de derecha arriba a izquierda abajo. Entonces, bien, bien, comencé con los ojitos. Trato de que la parte de arriba del ojo esté un poquito más sombreada porque ahí le cuesta un poquito más trabajo a la luz llegar. Aquí están los pómulos. Puedo poner unas sombritas para que se entienda el volumen de estos pómulos. Entonces, me preguntan, hola, oye, una pregunta, ¿qué lápiz están ocupando? Nos pregunta Jesús Lopi. Este es un lapicero, de hecho, es un portaminas. La mina es especial. Tiene una calidad, me parece, que 4B. Estas las puedes conseguir en cualquier papelería o tiendas de arte. El portaminas es específico. Trae hasta su afilador para la mina. Estos son lápices un poquito más específicos. A ver, se los voy a poner acá en la camarita. Es este tipo de lapicero o portaminas. La mina es un grueso, me parece, que es de punto 7, no es cierto, punto 8 o algo así. O sea, son minas bastante, bastante gruesas. A ver, uy, lo voy a acercar, lo voy a acercar. Ahí está. ¿Ya vieron? Es una mina extremadamente gruesa. Sí, esos lapicitos son muy útiles cuando necesitamos hacer líneas gruesas no tan precisas como cuando hacemos, usamos un lapicero, por ejemplo, de la mina del 5. Hasta hay lapiceros, no muchas personas los usan del número 3, con las que se pueden hacer líneas sumamente finas. Uy, pero es que tantito te pasas de presión y se rompen. Ah, se rompen, sí, cierto. Y no son tan baratas las del punto 3. Entonces, como que muchos se... Es desesperante. Sí, sí, se desesperan. Yo también tenía un lapicero con la punta del 3 y sobrevivió poco tiempo conmigo porque son más delicados que los demás. Entonces, este... Bueno, acuérdense, en la tinta presionamos para líneas gruesas, soltamos nuestro pincel para dar líneas delgadas. Entonces, este... Miren, voy a hacer este garigoleadito, dando más énfasis en algunas líneas que en otras. Como para darle volumen, ¿no? Tienes sombritas porque está como raspado, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí hago como más sombra y algunas líneas me las puedo... Está brincando, a lo mejor ahorita no se alcanza a ver con toda precisión. Pero, este, si estuvieras viendo el dibujo en vivo como yo, te darías cuenta que es... Está bien chido. Exactamente. A ver, chicos, los veo muy calladitos. Por ahí nos están viendo y no nos dicen nada. Participen. ¿De dónde nos están viendo? ¿Qué les parece el video? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren ver algún tema en específico? No sé, ¿qué les gustaría ver en estos tips de dibujo? Coméntenos. Aquí en la parte interna de los cuernitos, en esta parte, presiono mi pincel y lo suelto, presiono, suelto, presiono, suelto para hacer esta texturita, miren. Presiono, suelto, presiono, suelto. Más como estampar la punta del pincel, ¿no? Y quedan unas líneas que también igual la cámara quizá no las alcanza a captar con toda la precisión. Ya saben que estos dibujitos los escaneamos, los pasamos en limpio y se van a postear, ¿no? Para que ya puedan como que analizarlo un poquito. Exactamente, si nos andan siguiendo van a encontrar este dibujito ya con mucho más detalle y ahí van a poder ver con precisión cada una de las líneas que está surgiendo de este pincelito. También considerando que cuando le quitas el lápiz, pues cambia bastante, ¿no? Exactamente, porque ahorita está mezclada la tinta con el lápiz y se ve un amasijo de muchas cosas, pero al eliminar el lápiz se puede encontrar uno con una sorpresa. Bien, entonces ya hicimos la parte más delicada, la cabeza. Lo demás lo podemos entintar un poquito más a grosso modo. Entonces, miren, voy a hacer aquí como tratando de hacer grietas, hoyos, exactamente como raíces, miren como letras y, aquí hay una y, aquí puedo hacer otra. Las voy a ir oscureciendo conforme se acercan a la parte de abajo porque el pecho es más iluminado en su parte de arriba que en su parte de abajo, ¿no? Entonces, voy buscando hacer algunas sombras. Miren, voy a hacer aquí también huequitos en mi caja torácica. Aquí hago hoyitos, otra vez, y, una sombra proyectada, como ya decía, bajo el cuerpo. Entonces, voy a poner aquí pequeñas rayitas accidentes en la, esta como especie de corteza. Entonces, miren, rayitas. Y también voy a tratar de exagerar aquí una sombrita bajo el cuerpo. Como un agujerito. Y, bien, entonces, aquí aprovechamos el pulso que antes hemos comentado, como el pulso de borracho que nos da líneas. Pulso de maraquero también. Bien, bien casuales. Exactamente, pulso de maraquero. Entonces, ahí está más o menos. Entonces, podemos regresarnos después y dar un poquito más de sombras si las deseamos. Entonces, ya decía que en esta parte voy a buscar hacer sombras. No sombreo absolutamente, sino de pronto dejo huecos. Aquí mi pincel ya se está secando y aprovecho para dibujar líneas de medio tono, no absolutamente negras. Aquí, encima de la clavícula, normalmente suele haber un negro pronunciado por causa del músculo trapecio. Aquí se junta el trapecio, la clavícula y el esternocleidomatoideo, ¿no? Exactamente. Se juntan ahí varias cositas que pueden dejar algunos huequitos bien interesantes. Entonces, vamos a regresar aquí al trapecio, vamos al otro hombro. Entonces, vamos a dibujar aquí otra de las curvitas, esas como las que teníamos en la parte de arriba de la cabeza. Y estas ramitas que salen, entonces, vamos a sacarlas de una forma más casual, así igual con nuestro pulso de maraquero. La podemos sacar de pronto una ramita más por ahí. Si piensen un poquito en grud, ya ven que de repente como que se le botan unas ramitas por ahí, ¿no? Puede ser también inspiración. Aquí, exactamente, miren, hago los brazos y no pretendo hacerlos tan anatómicos. Igual hago líneas medio chuecas, un bíceps como nunca lo haríamos, usando líneas muy curvas. Entonces, voy a sacar aquí este músculo supinador. Entonces, pongo por ahí un hoyito, unas rayitas para que se entienda la textura del árbol, una sombra pronunciada y también aquí más rayitas para invitar esta forma tridimensional. Entonces, otra sombrita por acá y otras ramitas que salen. Miren, de pronto las hago, miren, como zigzajeamos el pincel. Algo así. Entonces, recuerden que siempre en la parte de abajo de los músculos es más posible que encontremos sombras. Entonces, algo así. Recuerden que estos dibujitos los vamos a estar obsequiando. Así es. Bueno, eso del obsequio es un decir porque tienen que hacer algo. A ver, chicos, acá dice Jesús Lopi, muchas gracias. Saludos del Estado de México y sí se ve chido. Gracias, Jesús. Ari Sánchez, saludos de Teotihuacán. Saludos. José García, saludos desde Lomas de Chapultepec, que está súper. Gracias, saludos para allá. Andrés García pregunta, ¿qué personaje es? Y por ahí abajo ya le contestaron. Está inspirado en el fauno de El Laberinto del Fauno. ¿Ok? Moisés David Villanueva, saludos de Acapulco. Saludos allá. Este niño siempre está con nosotros. ¿Estás a tu cuenta? Ari Sánchez, creo que es el fauno de El Laberinto del Fauno, en efecto. Jesús Lopi dice, ¿se le puede meter color? Claro que se le puede meter color. O sea, eso ya es un poquito más avanzado, pero por supuesto que se le puede meter color. Moisés David dice, ¿ese es de animales fantásticos como el tiburón pasado? Sí, se puede llegar a ver en el módulo de Criaturas Fantásticas. Vemos varios tipos de, como por ejemplo, este fauno no es tan parecido al de, al señor Tomnos, ¿no? El de, ¿cómo se llama? ¿Narnia? Que es más como el fauno tradicional, que es cuerpo de persona, con patitas de cabrita y que tiene sus cornitos o así, ¿no? Es un poquito más exagerado. Podemos ver tanto uno como el otro. Y también la idea es que en base a lo que nosotros les enseñamos, pues ustedes creen algo personal, ¿no? Algo diferente. ¿Quién más anda por ahí? Chuchuchuchuchu. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Michelle Palomo está genial. Saludos desde Mérida, Yucatán. Saludos allá a Mérida. Y Moisés David Villanueva puso Carita Feliz. Esto es Carita Feliz. Entonces. Ahí va, ¿no? Repetiste el proceso en el otro brazo, ¿no? Exactamente. No he dejado mi impulso todo borracho. Hago líneas así, este, muy, muy aproximadas. Pero esto le ayuda a este tipo de dibujos. Miren, cuando sombreamos, no nos preocupamos demasiado por los detalles. Miren, también por eso estos dibujos pueden salir muy rápido, porque como no estamos tan centrados, yo he visto muchas personas que en ocasiones llevan sus portafolios a convenciones, etc. Y se centran, he visto yo, demasiado en los detalles, lo cual es algo bueno, desde luego, no es malo centrarse en los detalles. Pero uno de inmediato advierte que hacen dibujos en que le han tomado días hacerlos. Y en ocasiones he visto que tienen problemas en las bases. ¿A qué me refiero? Las proporciones, los músculos, la composición, la luz y la sombra, suele ser que tienen pequeños o grandes errores a veces, dentro de las cuestiones más fundamentales. Y se centran mucho en colocar una tinta absolutamente inmaculada, preciosa, hecha con suma paciencia. No obstante, las bases son erróneas, ¿no? Entonces, dibujos como este que estamos realizando en Dibujarte School y como comúnmente dibujamos, tratamos de centrarnos en que las bases sean lo mejor posible. Entonces, porque las bases son lo más importante, lo que está detrás de los detalles. Entonces, como pueden ver, este tipo de dibujos no están absolutamente centrados en los detalles. Lo más importante para nosotros son las bases del dibujo. Entonces, por eso, aunque colocamos una tinta bastante veloz, digamos, no obstante, estamos ciertos de que las bases proporcionales, musculares, anatómicas, de luz y sombra, de todas las características del dibujo, están bien realizadas, ¿no? Por eso, con confianza y con rapidez podemos entintar nuestro dibujo, sabiendo que, de antemano, sabiendo que el resultado va a ser satisfactorio. Así es. Las bases primero. Exactamente. Acá dice Ari Sánchez, háganme un video de dinosaurios. Ah, sí, soy de eso. Tú eres bueno para dibujar dinosaurios. Ok. Ya tienes tema. Sí, yo creo que sí vamos a hacer un par de dinosaurios. Moisés David dice, son mi inspiración. Bien, gracias, que mamie. Eso es muy bonito, nos gusta que le sirvamos de algo. Y también él dice, el cabello del pincel es de plástico o de pelo. Este me parece que es pelo, ¿verdad? No tengo ni idea. Yo supongo que es... Está tan viejito. Yo supongo que es plástico porque los de pelo son muy caros y me se me haría raro que alguien haya abandonado un pincelito como este si era de pelo, pero la verdad no lo sé. Son mucho mejores los de pelo y por lo mismo, pues más caros. Y también más recomendable siempre que se tenga con qué. Aunque lo más importante en cuanto a un pincel es que se sepa usar. Bueno, suena un poquito quizá no muy ilustrativo porque pues es obvio, pero si un pincel muy malo bien utilizado nos puede dar grandes efectos y grandes resultados. Mientras que un excelente pincel, si apenas practicamos una semana y queremos ver resultados de inmediato, pues en una semana no los vamos a obtener. Quizá ni siquiera en un año los buenos resultados se empiezan a obtener después de una práctica más concienzuda. Y también yo siempre le digo a mis alumnos, también hay que saber practicar. Que muchas veces sí practican las personas dibujo, pero en ocasiones practican... Pero sobre algo erróneo también. Exactamente, se practica sobre unas bases incorrectas. Hay gente que yo siempre le comento a mis alumnos que está en el metro y está en sus casas y están repitiendo muchos dibujitos y llenan libretas de dibujos. Pero en ocasiones están repitiendo los mismos errores en sus libretas y no se trata de eso. Porque a veces nos acostumbramos a hacer las cosas como a nosotros nos gustan o como pensamos que son. Y en ocasiones nos estamos, pues quizá estamos repitiendo errores, ¿no? Entonces aquí terminamos los piecitos. Recuerden que cuando estudiamos árboles comentamos muchas de las aplicaciones que estamos haciendo aquí. Por si dices, ¡ay! Este, le hace trampa, ¿no? Lo hace... Ya lo vimos, acuérdense de irse a la sección de videos y ahí hiciste de hecho un árbol... ¿Cómo se llama? Un árbol peloncito, ¿no? De hecho por aquí está. Sí, hicimos, este, dos árboles hemos hecho. Dos árboles, el que tiene, el que tiene... Hojitas. Hojitas y el que no. A ver, ahí te voy. Que es este, ¿no? Esta es la aplicación que está usando, ¿no? Ya es así, las raíces como en forma de S, todo ese tipo de cositas. Ahorita van a ver por qué los traigo. Bien, entonces creo que este dibujo ya está terminado. Solamente le vamos a añadir otros pocos detalles en el piso. Miren, al colocar este pisito, igual, miren, presiono mi pincel, lo despresiono, miren. Mucho... Y me da efectitos ahí curiosos. Como de pierrita. Entonces, este, exactamente, que es lo justo lo que yo quiero conseguir. En parte esto es como una sombra, en parte es como un pisito para completar la composición de mi hojita, que es un poquito larga. Entonces, sí, por aquí está nuestro dibujito listo. Pienso que, bueno, ya está realmente terminado. Solamente le voy a estar añadiendo detalles mínimos en lo que Snyder nos comenta sobre una promoción muy interesante para quienes nos siguen. Bueno, antes de, Michelle Palomo dice, me encantan todos los dibujos que hacen y las técnicas. Me han sido de mucha ayuda. Que bueno, la verdad, eso es genial. No olviden de, si hacen estos dibujos y los practican, pues mándenos fotito, cómo les quedaron, qué tal les está yendo con esto. Y bueno, ya les había yo comentado en videos pasados y de hecho en la página de Facebook estamos comentando esto. El día sábado 9 de marzo tenemos una clase demo completa y totalmente gratuita, abierta a todo aquel que la quiera tomar. La cita es aquí en la escuela a las 3 de la tarde. Pueden llegar un poquito tarde, pero no exageren. ¿Ok? Vamos a tener muchas cosas, vamos a tener regalitos, vamos a tener promociones exclusivas y también vamos a rifar estos dibujos, que son los dibujos que hace Isaac aquí en vivo. ¿Vas a meter este? Claro que sí. Ah, bien. Entonces también el fauno puede estar listo para esta fecha. Como saben, son originales, o sea, son realmente dibujos que tienen valor. Entonces, si no vienen mis celos, llévanme, los voy a llevar yo a todos, ¿ok? Nada, no es cierto. Bueno, igual y sí, quién sabe. Ustedes no oyeron nada. Entonces, ya saben, sábado 9 de marzo a las 3 de la tarde los esperamos aquí. ¿Y dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la Ciudad de México. Así que, por favor, que viven afuera. Triste, pero estamos aquí en la calle Salvador Díaz Mirón, número 154, en la parte alta del edificio. Es la colonia Santa María de la Rivera. Si quieren una referencia, estamos a dos cuadras del kiosco Morisco. Entonces, pueden buscar papapá, kiosco Morisco, y justo es esa calle. ¿Ok? También tenemos cerca el metro, Metrobús, y el suburbano Buenavista. Y por la parte de atrás está el metro San Cosme. ¿Ok? Entonces, no hay pretexto. Aquí los vamos a esperar. Por otra parte, si quieren formar o más bien tomar clases con nosotros, igual son bienvenidos a tomarlo en cualquiera de nuestros horarios. Tenemos horarios entre semana, por la mañana y por la tarde. También tenemos el horario sabatino. Recuerden que pueden venir, tomar una clase demo sin compromiso alguno. Y ya ustedes deciden si se integran con nosotros o no. Y también recuerden que nuestro módulo, más bien nuestro curso, tiene 16 módulos. Es un curso muy completo. Vemos desde anatomía del ser humano, vemos animales, vemos fondos, vemos ilustración, color, vemos un montón de cosas. Y si ya sabes hacer algunas de estas, puedes venir y tomar el módulo que te interese a ti perfeccionar. ¿Ok? Me cuesta trabajo la luz y la sombra. Pues vente y toma los cursos de luz y sombra sin problema. ¿Verdad? Así es. Tenemos los planes más flexibles posibles. Incluso si, como hemos comentado antes, si tú dices, oye, a mí me interesa dibujar armas, por ejemplo, que no forma parte de nuestros módulos. Abrimos el módulo, lo hemos hecho antes. Oye, yo quiero aprender a hacer robots y conozco otras dos personas que quieren aprender a hacer vehículos, o robots, o armas, o ropa específicamente medieval. De todo eso tenemos mucho material, mucho conocimiento, muchos profesores, mucha experiencia. Entonces, tenemos libros, dibujar, te acuérdense que ha publicado muchas revistas de todos los temas del dibujo. Entonces, si te interesa algún tema en particular, también nos lo puedes proponer y con mucho gusto vemos la manera de atenderte. Por otro lado, recuerden que también tenemos cursos de manera digital. O sea, puedes venir y estudiar lo que es Photoshop, el manejo adecuado de la tableta, cómo se ilustra de manera adecuada. Porque muchas veces por ahí nada más le agarran y le pintan. No, edúquense un poquito, sean un poquito más conscientes de su destreza y sobre todo potencialicen su talento, porque eso es importante. ¿Qué más les vas a comentar? Pues que ya terminamos este dibujo, le metimos otro detallito, hasta le puse una firma, nunca les pongo firma, pero pues ahora me dio un poquito más de tiempo de hacerlo. Este es un 2019, pero quedó mejor el muñeco que la letra, ¿no? Entonces, pues aquí se ha terminado el dibujo, así que pues ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde como siempre. Ahí están otros de los dibujitos que hemos estado haciendo. Sí, recuerden, ah, y el tiburón que andaban comentando por ahí, también se va con ustedes. Tenemos muchos, muchos dibujitos. El arbolito que yo les mostré hace rato también, si lo quieren, vengan por él. Hicimos un felino hace unos días. También están los del profesor Hugo y tenemos algunos de la profesora Ana, ¿ok? Entonces, no hay pretexto. Aquí los esperamos el 9 a las 3 de la tarde, ¿ok? Pórtense muy mal, digo muy bien y sean felices. Hasta la próxima. Hasta la próxima.